Mi nombre es Sonia García y represento a la empresa La Tía Nona. Nos dedicamos a la producción de menudo o pancita artesanal. Nuestro eslogan aquí lo dice, abre, calienta y disfruta y su sabor es como hecho en casa. Simplemente abres la bolsa, vacías y calientas a punto de ebullición y estás listo para disfrutar un rico menudo como hecho en casa. Nos pueden encontrar en el correo electrónico latianona.gmail.com o al teléfono 443-209-7754.